Mi tierra tiene sabor a caña Mi tierra tiene dulce sabor Mi tierra tiene sabor a caña Sabor a caña mi ilusión En el centro de mi valle Se asienta una población La cuna de mis ancestros Tierra de mi inspiración Es mi casa, es mi terruño Para ti es esta canción Mi tierra tiene sabor a caña Mi tierra tiene dulce sabor Mi tierra tiene sabor a caña Sabor a caña mi ilusión Resume de tus paisajes Y de tu hospitalidad Y es que eres buga la grande Alegre y tradicional Y es que eres buga la grande Alegre y tradicional Tu ves Mi tierra tiene sabor a caña Hoy lo ves Mi tierra tiene dulce sabor Goza lo ves Mi tierra tiene sabor a caña Sabor a caña mi ilusión No mienten al describirte No mienten al describirte Como el mejor libidero El que llega es bienvenido Aquí nadie es forastero Puedes sentirte orgulloso Y ser otro guabilero Mi tierra tiene sabor a caña Mi tierra tiene sabor a caña Dulce sabor Voy recorriendo tus paisajes Tus montañas y plantillos Cafétales y frutales El cauce de tu gran río Extensos cañaduzales Meredas y caseríos Mi tierra tiene rico sabor Sabor a caña Dulce sabor En el parque principal Disfrutar de un buen cholao Y en el de San Bernabé Del festival del Mecato A la fiesta del retorno Mi salsa te está invitando ¡Ey! 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 Mi tierra tiene dulce sabor Cula de mis ancestros Tierra de mi inspiración Como la caña rico sabor Hoy le rindo este homenaje A tu cultura y tradición Mi tierra tiene dulce sabor A tu gente hospitalaria Soy guabinero Mi tierra tiene sabor a caña Mi tierra tiene dulce sabor Mi tierra tiene sabor a caña Sabor a caña Mi rico son